Te voy a felicitar a Udla Harid, Sharmal Varejo va a cumplir nueve años de Chama Chalal. Te voy a ofrecer un aplauso de Chama Chal. Vamos a cantar este cántico, Ruvich Khe, celebremos hermanos con la historia. Ruvich Khe. Ruvich Khe. Ruvich Khe, celebremos hermanos con la historia. Ruvich Khe, celebremos hermanos con la historia. Ruvich Khe, celebremos hermanos con la historia. Ruvich Khe, celebremos hermanos. Ruvich Khe, celebremos hermanos con la historia. Ruvich Khe, celebremos hermanos con la historia. Ruvich Khe, celebremos hermanos. Ruvich Khe, celebremos hermanos con la historia. 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 Que confíes en nuestro Señor Ten confianza que se ven en el Señor Y que siempre él te cuidará En mi Señor Señor En mi cumpleaños de la fe en el Señor En mi cumpleaños de la fe en el Señor Rario de luz que ojo la luz En este día tan feliz Y que siempre él te cuidará En mi cumpleaños de la fe en el Señor Rario de luz que ojo la luz En mi cumpleaños de la fe en el Señor Y que siempre él te cuidará En mi cumpleaños de la fe en el Señor Y que siempre él te cuidará En mi cumpleaños de la fe en el Señor No desmayes y en muerte de Dios Y triunfantes atrás de su desnudez Ven y 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 ven Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. A la cuenta de tres, vamos a ver uno en uno que va a aplicar hasta nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Gracias. 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 Gracias.